Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, vi que estuva, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Y pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oy, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, si no campo Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh Que se joda, eh Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca Tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca El cantante del ghetto Zagazaw Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Una rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Dímelo coque Esa baby es la sensación del bloque Dímelo Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo so Cualquier pista le damos killing You know what I'm saying Es el cantante del ghetto mi amor Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Ahora todo no cambio Le toca a ella Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú diciendo que fue falta de actitud pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambio Ahora todo cambio le toca a ella Patrona se te fue la princesita Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato pero en el que tú le dabas Le dicen la A por tiene su iPhone, su wipe Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevas tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Aunque se hace maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y moras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el dedo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todo lo que ha hecho Y ya sabemos que tú andas mal herido Y la vida todo se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rollin' rompeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se faera Y le entra la bellaquera Pero no se la da a cualquiera Ahora todo cambio, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, te toca a ella Tu boca y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude La gana espera el asiento Pero con estas ganas de tenerla yo no pude La gana espera el asiento Tengo reservado el hotel La gana espera el asiento Pero no dejamos el pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy gana La gana espera el asiento Buscar 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 Es que la vallecera contigo Cuando te desnudos Cuando te desnudos Como Alexander Con Yencho, con Leona Estoy bloqueando un número y va a estar perreo Dímelo Nino, dulce como candy Dice Versa, bato la lena perversa Hey, atao Call the fucking Sunside Two-Wars Entertainment Yeah Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.